¡Suscríbete! Te levanto y sé que estás muy lejos Y me hace falta tu mirar Aún así siento que estás cerca Y no dejo de pensar en el día en que tú volverás Y con cada segundo te recuerdo Y yo sé que a ti te vas a ir Sé que eres mi amor eterno Y no dejo de pensar en el día en que yo pueda estar A tu lado bien cerquita Se ha de noche o se ha de vida Y va a separarnos nunca Conferir toda una vida A tu lado bien cerquita Se ha de noche o se ha de vida Y va a separarnos nunca Conferir toda una vida Yo sé que tú piensas en mí Regresar Es que no puedo dejar de pensar Amor Yo sé que tú piensas en mí Regresar Es que no puedo dejar de pensar Amor Que me dejaste solito Llorando como un muchachito A tu me tienes loquito Bueno baby Y yo te necesito aquí En mi cama otra vez como aquella vez Tú decías que no y que no Y sabía que ya es A tu lado bien cerquita Ya de noche o se ha de vida Y no separarnos nunca Conferir toda una vida A tu lado bien cerquita Ya de noche o se ha de vida Y no separarnos nunca Conferir toda una vida Duérmete mi amor Para encontrarnos en los sueños tú y yo Duérmete mi amor Duérmete mi amor Para encontrarnos en los sueños tú y yo Duérmete mi amor Yo te cantaré y te alejaré A tu lado bien cerquita Ya de noche o se ha de vida Y no separarnos nunca Conferir toda una vida A tu lado bien cerquita Ya de noche o se ha de vida Y no separarnos nunca Conferir toda una vida Duérmete mi amor Para encontrarnos en los sueños tú y yo Duérmete mi amor Duérmete mi amor Para encontrarnos en los sueños tú y yo Duérmete mi amor Yo te cantaré y te alejaré Ey, bonca Fuego Estrella de barrio Una vaina loca Let's go Fiesta Productions República Dominicana Colombia Jack Perla La vaina loca La vaina loca ¡Suscríbete al canal!